Bueno, ya yo creo que estamos menos. Bueno, seguimos, empezamos ayer con la inauguración de la Semana Nuestra, de la Vía de la Verde, de la Verde. El segundo acto es hoy, que es un espectáculo, creo que es buenísimo, se llama Avenencia, y Avenencia es, el segundo diccionario es convenio, con arreglo, fusión, y este espectáculo, según me han confesado los artistas, es una fusión entre música clásica y familia, que no es que se ha estudiado. Espero que sea tan bueno como otros que nos ha aprobado el Ayuntamiento, el área de construcción del Ayuntamiento, Cultura en Red, y voy a presentar, puedo decir, los nombres de todos los artistas, que algunos son, repiten, que han venido otros años, con otro tipo de espectáculo, la empresa que nos lleva, y se llama Ardol Flamengo. Y, bueno, pues, voy a enrollar refinada, que encantado de que estemos aquí como otros años, que mañana seguimos con la ofrenda floral a las nueve de la noche en la capilla del prectorio, del señor del prectorio. El sábado botaremos la pisa, y el domingo, esta es todo en mitad, por supuesto, a pequeños refrigerios con un alucito, que tendremos una copita de refriente. Bueno, pues, sin más, paso a presentarlo a los artistas, que me contan a los artistas, que voy a echar con manos de la chuleta. Como he dicho, el espectáculo se llama Averencia. Averencia es, señores, he dicho antes, entendimiento, acuerdo, conformidad, armonía, conciliación, arreglo, lo que hace falta para que la persona nos entenda, no, no, pero eso está lo que ha dado la música. Los artistas son los siguientes, él es mi libro, que es la violista, Jorge del Pino, que es el pianista, no, no, la percusión, perdón, Daniel Morales, Mauhe, también percusión, que lo contamos de la cabeza, Javier Muñoz, el tomate, que es guitarrista, Javier Fernández, conocido de alguno, de Pozo Banco, no sé si hay alguno más de Pozo Banco, ya lo diré, que es pianista, Rafael Muñoz, también, el tomate, es un tío sobrino, guitarra, Antonio de Pozo Banco, que es la voz, también es muy conocido, y no menos conocido y menos importante, Rafael Vigil, que es el tropón. Bueno, pues, queremos pasar un buen rato y seguro que lo vamos a hacer. Hasta ahora. Aplausos. 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 Buenas tardes. y bienvenido y como diría mi amigo de cómo estar aquí voy a entrar en un espectáculo atípico que se llama que se llama Avelencia Avelencia dice dice el diccionario que es un recuerdo entre dos o más personas nosotros dos y así en el canal nos gusta un poco o la única idea de hacer música es romper con esa raga que siempre dice el flamenco un clásico, un clásico, un clásico que dice el flamenco o la idea de jugar al gimno y disfrutar de la música y como no pues que pasen los tambores que se han crecido la vida el concepto en sí es el tronco del turín, del piano el flamenzo pues cada instrumento va a tener su digamos su protagonista en los diferentes temas no hay en otro caso y lo único que hemos intentado pues como he dicho antes de hacer música en este caso el flamenco pues a través de la tonida de la rímica y de la voz vamos a a tocar los temas clásicos y el clásico es el mismo que se va a dar a los otros clásicos pues ahora lo mismo como el flamenco así que vamos a empezar con un tema de los desfales como es la danza del dominero en este caso la voz de la mitad de la ría y como digo espero que pase con el espacio y todo esto que tenemos aquí es para todos y muchas gracias por todo nuestro tiempo aplausos ¡Gracias! Y gananidad pura debebleal broteal marquina broteal más que una voz libre era la cultura de oscuro metal sumada de reよろしく que la tina llevaban lo tiempos ¡Pretir la flor y el vino! ¡Más guapa y martirá! ¡Y a ver el salón! ¡Y a ver! ¡Más guapa y martirá! ¡Más guapa y martirá! con una visita loca, que ha crecido el rito, que es un sueldo al rito, y que parte con respeto con disugina sentido. ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!